Siento que tu piel, dame tu bestia para acompañarnos a los rojos Gracias a todos los medios nacionales de México y a la lado aquí estoy yo Aprovecho que en mi, escritote conmigo, hagamos el amor y debatir Que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lo amé y lo pi, no me aceptaré, háblenme Tiene la pena que soy yo quien te lo diga, pero tienes que saber Desde algo pasaba y me inventé un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo, te creo